Hola, me llamo Matías de Frequinter. Hola, mi nombre es Trinidad y soy de curso de Frequinter. Ellos tienen como metodología, la enseñanza Frequinter es el juego, es lúdica. Se trabaja mucho con material concreto, pero igual esto después llega al plano gráfico. Pero todo se hace primero con el material concreto a modo de juego. Trabajamos ámbitos de relaciones lógico-matemáticas, trabajamos la comunicación, trabajamos una actividad variable que va apuntada al medio ambiente y a los seres vivos, a todo eso. Mi labor es siempre estar colaborando con la educadora, igual los llevamos un trabajo compartido. Esta labor que yo desempeño, ya son 33 años trabajando en esta labor, me gusta mucho. Hola, soy Alexander de Frequinter. Trabajamos en conjunto con el NT1 y NT2 los aprendizajes esperados se seleccionan a partir de las fases curriculares y éstas se van graduando de acuerdo al nivel de enseñanza. Por ejemplo, si estoy enseñando los números en el NT1 es del 1 al 10 y en el Kinder es del 1 al 20. Así el nivel de complejidad va aumentando y va dando los aprendizajes. Hola, soy Belén y soy de Kinder. Estamos con bastante tecnología, estamos con los tablets y de hecho ayer andábamos en un trabajo, en un taller, tenemos inglés, música, entonces yo creo que está bien, bien formado. Yo creo que estamos bien, la enseñanza es buena y lo importante es compañerismo y es completa. En realidad estamos bien aquí en el entrepecho. Hoy soy Amy de Frequinter. El sello que tenemos en la unión y la articulación del, trabajamos bien unida entre lo que es la educadora de parvulo, la asistente y la familia. Trabajamos en conjunto, utilizamos programas pedagógicos, bases curriculares, caligrafia, trabajamos todo lo que es la metodología de la lectura y articulamos también con la enseñanza del primero básico y tenemos un día que nosotros trabajamos en conjunto explicando las estrategias que realizamos y compartimos experiencias. Y todo en beneficio en directo de nuestros niños. A mí me gusta mi colegio Andrés Bello.